Música Hoy vamos a reaccionar a un video que me habían mandado hace tiempo Los audífonos Un video que nos habían mandado, bueno, que nos habían mandado hace tiempo Y el señor Caramelo me dijo que quería que lo viera Quería verlo conmigo Entonces yo dije, bueno, claro, grabemos la video de reacción Así que, bueno, a ver, a ver qué sucede Vamos a ver Se llama, bueno, ya lo vieron en el título, pero se llama así Bueno, no, no, GTA IV, John Garden Party, no sé Vamos a ver qué pasa ¿Se oye? Los golpes coinciden con la música, son loquísimos Uy, no sé Usted se lo yera ¿No? Usted se lo yera ¿A usted se lo yera? No, usted está bueno, pero rarísimo Se va, 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 se va Se cae Uy, ahí está Ok, está bien Va, al suelo Bien Ah, súper lógico Uy, al agua Oh, no Mal, qué asco En el oranal Uy, su ¿Qué es esto? Ok, uno lee así Sí, ¿verdad? Advertencia, no sé por qué Y se corre Más, pero es que tengo unos necos que le metan mal Este bug pro Mi masacre me traía el... Disparo a lo loco No, no me pareció bien ¿Qué? ¿Qué carajo acabo de ver? Ok, el tipo comienza a volar De la nada a mecos A todo mundo Lo cual es bastante extraño A mí no me dio gracia Amargado Y bueno, esa fue nuestra extraña reacción Aquí hay otros videos No sé Hay otros videos Pero en todo caso Ese fue el que nos mandaron Para ver ¿Qué carajo? Oh, qué chido No sé, es un majadrez Pero el de futuro Bueno, lo que sea Muchas gracias por ver el video De verdad Esperamos que les haya encantado Hay mucho más que decir Yo soy Black Song Yo soy Señor Carmelo Maguaba Y adiós personas Y adiós personas Música 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 Música